Hoy que México urge mensajes positivos, de buenas noticias, el deporte merece respeto y respaldo de parte de los legisladores. Nuestros deportistas son referentes sociales, gente de bien, que día a día se esfuerzan por ser mejores, por dar ejemplos de que el Por eso condenamos severamente la iniciativa de extinción del Fodepar. Se trata de una medida sin fundamento y que dañará la preparación de nuestros deportistas a 10 meses de la celebración de los Juegos Olímpicos en Tokio. Señores legisladores, su principal trabajo es propiciar leyes que abonen al desarrollo de nuestra sociedad. No generar ruptura de programas que solo tienen como finalidad apoyar a quienes lo necesitan, en este caso, los deportistas de alto rendimiento. ¿Por qué no generar leyes donde se motive a la iniciativa privada para apoyar el deporte, la cultura y la ciencia? En Guanajuato, sepan, no bajaremos la guardia. Nuestros deportistas siempre serán respaldados a través del Fondo de Atención a Deportistas de Alto Rendimiento, y apoyaremos cualquier postura de ello respecto a esta lamentable situación. Porque nuestros deportistas, así como los grandes investigadores, los talentosos artistas y muchas otras personalidades que se han visto afectados con esta iniciativa, merecen respeto y respaldo total para que México sea tan grande como su gente. Gracias.